¡Hey! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un episodio de Lavadero, donde secamos los trapitos al sol. Y en esta ocasión estamos en un martes nuevo, en donde traemos un tema guionado, un tema preparado. Así es. Y el día de hoy, continuando con los dos martes pasados, con la misma línea, hoy vamos a hablar de dos festivales que ocurrieron muy cerca, uno ocurrió en los sesentas, el otro ocurrieron ya en los setentas, pero pues son muy parecidos y van de la mano del estilo de música del cual estuvimos hablando los últimos dos videos. Entonces, hoy vamos a hablar de dos festivales que marcaron época y que marcaron a varias generaciones. No vamos a compararlos o ponernos a competir, más bien va a ser como una crónica por los hechos, hablarles un poco de lo que pasó y si no saben nada de estos festivales, pero quieren saber cuál es la historia detrás de ellos, pues es el lugar correcto. Y el día de hoy vamos a hablar de Woodstock, primeramente, y de Avándaro. Así es. La primera mitad del video vamos a hablar de Woodstock, luego vamos a hablar de Avándaro y pues vamos a sacar unas conclusiones. Pero antes de empezar, ¿cómo estás? Pues bien, como ves con un cabello muy cambiado, pues nada más le hago así a mi pelo y se hace afro, entonces aproveché la temática del video para pues hablarles un poco de esto de lo que es Woodstock, que va a ser lo que me va a tocar a mí hablarles. Les voy a hablar pues de antecedentes, como tal, lo que pasa en el festival, quién se presenta cada día y cosas así, ¿no? Así como el impacto cultural que ha tenido pues en la sociedad. Pero bien, la verdad es que este tema de los sesentas pues nos ha abordado para ya tres videos, lo cual está muy muy interesante y que sin duda es música que ya se me quedó, ¿no? Entonces había álbumes que no he escuchado y cosas así, artistas que no conocía muy bien pero que pues ya los he escuchado más y me han gustado mucho. ¿Tú qué tal estás? Bien, como ya saben, parecería que este podría ser el mes de los sesentas o no, quién sabe. Pero pues sí, creo que es bueno hablar también de esta música que de la cual pues no fuimos contemporáneos, pero que pues hasta estos días pues se ha guardado bastante bien y se ha conservado mucha de esa música. Entonces pues vamos a hablar de lo que más nos gusta, que son los festivales, pero vamos a hablar de un festival que curiosamente no nos tocó. Entonces, pero pues se basa en una investigación. Entonces vamos a ver qué pasa. Pues vamos a empezar primero que hoy en día, como tú dices, los festivales son algo común. Cada día vemos carteles nuevos, cada vez más diversos, con temáticas diferentes y con muchos, muchos artistas. Pero hubo un festival en específico que ha tenido un impacto fuerte en la historia. En una época donde apenas se comenzaban a ver grandes eventos relacionados con la música, hubo uno que destacó por sus actos, sus asistentes y aparte de los problemas que tuvo. Pero a pesar de esos problemas, ha sido uno de los festivales más legendarios que ha habido. Estamos hablando de Woodstock de 1969, pero para hablar de él, antes necesitamos un poco de contexto. En primera hay que aclarar que no es el primer festival así grande de Estados Unidos, porque primero hubo uno que se llamaba Monterrey International Pop Festival en 1967, que ahí es donde vemos un cartel de los originales, en el que tenemos artistas como The Who, Simon Arganford, The Beards y pues más como Jimi Hendrix, Lou Rawls, Otis Reading y más de la época que estaban pues de contemporáneos, ¿no? Este fue de los primeros, pero no fue de los más impactantes porque este sí fue hecho pues bien, ¿no? Y sí tenía un aforo limitado y no fue tan difundido. Bueno, ahorita les voy a comentar por qué Woodstock destacó aparte de este. Y como tal este, pues no era un, no era tan grande, ¿sabes? No, no tuvo tanta promoción. Esto fue lo más que se le dio. No se le dio más que promoción en radio local. Y pues sí fue bastante gente, pero no tuvo el impacto porque apenas estaba empezando, ¿no? Entonces están como a ver qué pasa aquí, voy para probar. Es como cuando hacen un festival en tu pueblo y dices, pues a ver qué pasa. Como la feria de San Marcos. La feria de San Marcos, ¿no? O sea que vas a ver qué hay, ya después se va a hacer más masivo, ¿no? Y pues bueno, eso fue parte del crecimiento de los festivales. Pero todo esto viene de la mano de los hippies. ¿Por qué? Porque pues esta contracultura que está en contra del Estado, la guerra y el racismo de la época, pues este viene de, viene en respuesta a todos los acontecimientos históricos de los años 60 que ya los hemos comentado, pero les vuelvo a comentar rápidamente que sobre todo por la guerra de Vietnam y el asesinato de Martin Luther King. Esto gracias a que la juventud pues empieza a tener voz acerca de esto y empieza a promover la paz, el amor y mientras y otras otras cosas como hacer como vivir en comunidad, o sea vivir como todos juntos, la desnudez, abrazar la naturaleza y pues mucha actividad sexual también, ¿no? Pero lo que más los caracterizaba en ese momento para los para los señores desde entonces eran las drogas. Por donde iba solía feo y a droga. Pero pues esto se caracterizaba porque por los pueblos donde hacían esos festivales, pues eran pueblos de artesanos, de artistas y cosas así, por lo cual pues ya era como un punto de reunión de todas estas culturas. Era como los, como la mundo mágica aquí, pero de hippies. Sí. En las dos duele mal, ¿no? Pero, pero pues sí, más o menos así eran esos festivales. Unos eran muy chiquitos, se relacionaban más con el arte y cosas así, pero pues se hacían estas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar ahora acerca de quién fundó este festival. Tienen dos, tiene cuatro fundadores, pero están como divididos en dos grupos. Este festival se inició desde las fuentes de John B. Roberts y Joel Rossman, que son los que están ahí a principios del año 69. Estos dos empresarios de Nueva York estaban construyendo un complejo de estudios de grabación en Manhattan. O sea, tenían como un edificio chiquito con varios estudios de grabación por ahí y pues ya tenían cierto éxito en esto. Ya tenían dinero, ya podían financiarlo de una u otra manera y ya tenían como cierto renombre en la escena cerca de Nueva York, en el estado de Nueva York, se podría decir, pero tenían ahí su estudio en Manhattan. Pero les llegó la llamada de dos chicos muy interesantes que llamados Michael Lang y Artie Cornfield, que son los de la siguiente imagen, que pues como ven, estos no parecen tan empresarios. Se ven muchísimo más hippies. Empresarios de la naturaleza. Empresarios de la naturaleza, efectivamente, que querían hacer un proyecto similar en el condado de apenas 5.000 habitantes de Woodstock, que estaba aproximadamente a dos horas de Nueva York. Pero pues esto porque era interesante, porque en Woodstock, cerca de ahí, solían concurrir artistas pues de la talla de Bob Dylan y de Band y varios otros que estaban como surgiendo por ahí. Pero pues esta unión que hicieron fue como que de hoy hay que hacer otro estudio de grabación acá, ¿no? Y dijeron, ah, pues sí, pues tenemos a Bob Dylan, ya lo podemos jalar rápido, ¿no? Pero a esto como que fue cambiando las ideas porque uno traía ideas muy monetarias. Ok. Yo quiero hacer dinero, yo quiero hacer dinero, quiero hacer dinero, quiero hacer dinero. Y nosotros pues yo quiero hacer más bien como algo de comunidad. La música, hermano. Música. Y pues este, ajá, como le digo, los de Nueva York eran muchísimo más pragmáticos y más por el dinero, mientras que les gustó que eran relajados. Pero pues una cosa buena salió de esta unión que beneficiaba a los dos puntos de vista, que hacían dinero con las, con un festival. O sea, unos podían hacer su comunidad feliz como querían y los otros podían hacer dinero de las entradas, ¿no? Y pues con esto surgió Woodstock, pero no venía con, obviamente pues tenían que llamar artistas, ¿no? Hicieron muchas, muchas, muchas llamadas en las cuales destacaban artistas como The Rolling Stones, Frank Zappa, Bob Dylan, The Birds, The Doors, Bob Dylan, Led Zeppelin y hasta le llamaron a los Beatles. Pero lo único que les contestó y les dijo, va, jalo. Fue Credence, que es del disco que tenemos aquí. Credence Clearwater Revival. Fueron los únicos que lograron convencer de esas otras bandas que se sumaron. Pues va. Y en palabras de, bueno, les pagaron 10 mil dólares. Ok. Que a la inflación de ahorita son aproximadamente 70 mil dólares. Entonces, no está mal. De hecho, son la tercera banda más mejor pagada del festival. Ahorita les voy a decir las otras dos. Y pues como dice, en palabras de Doug Clifford, baterista de la banda, una vez que Credence firmó, todos los demás se pusieron en fila y empezaron los demás grandes actos. Y así comenzaron a firmar artistas como The Who, Jimi Hendrix, Janet Joplin y demás que formaron el año 32 artistas que los mencionaré ya después como por día. Y bueno, así es como se formó el festival como tal. Pero bueno, ahorita les voy a mostrar una imagen de Woodstock, del pueblo. Así es como se ve actualmente. Pero ¿qué crees? Woodstock no fue en Woodstock. Porque la comunidad de vecinos se negó a la realización del masivo evento, por lo que fueron al condado de Wallkill, que estaba cerquita, donde de igual manera los echaron. Y terminaron en el pueblo de Vettel, donde un granjero de nombre Max Yasur, accedió a rentar su granja de más de 200 hectáreas por 75 mil dólares de ese momento. O sea, sí le dieron una muy buena lanca, la verdad. Ese señor, de hecho, era pues no un activista, pero sí era de, pues son chavos, saben lo que quieran. Se subió al escenario de Woodstock y les dijo palabras así como que, este festival es para que disfruten la música y que estén aquí, esta es mi granja y yo se las presto. Y todo así. Grande señor. Y dijo una grosería, una que otra grosería para estar en un... No sé, yo creo que sí le dieron a probar, ¿no? O sea, ya se ve que ahí trae su pipa. Nada más le pusieron otra cosita ahí adentro. Posiblemente. Posiblemente sí. Pero pues eso fue muy importante, ya que, pues como el festival se estaba en Vettel, este, pudo haber cambiado de nombre, pero conservó el nombre de Woodstock para la posteridad, que es lo que se ve en la siguiente imagen en el cartel. Que, bueno, con las bandas y lugar confirmado, se promocionaba esto con este póster que ya ha sido muy, muy impactante para los días del viernes, 15 de agosto, sábado 16 y domingo 17. Y bueno, para esto se hizo como muy sabido, porque aparte de que era muy cerca de Nueva York, que no había habido como un festival tan cercano como a esas fechas, pues es que empezaron a hacer difusión en radio, empezaron... Los empresarios dijeron, vamos a hacer que todo el perro mundo venga, ¿ok? Ellos tenían un estimado de, vamos a decir, 60 mil personas. De hecho, la policía de Nueva York dijo, pues van a ser unas 6 mil, no van a venir tantas. Vaya sorpresa que se iban a llevar. Pero bueno, como esto se centraron mucho en la difusión, se les olvidó como parte de todo lo demás, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente imagen que nos habla acerca del escenario. Esa es una imagen del escenario que todavía no estaba terminado de construir, ya que empezaron el montaje pocos días antes y para el día jueves, eso era lo que llevaban del escenario. Y tampoco tenían las vallas. Entonces tuvieron que tomar una difícil decisión que era o terminar de montar el escenario o poner las vallas. Montar el escenario. Montar el escenario. Porque si no tenías escenario, no tenías evento. Y sin evento, los mandaban a la cárcel. Porque pues... Pues sí, ¿no? ¿O no? No, sí los mandaban a la cárcel. Entonces ya los tenían fichados. Ok. Entonces ya era así, aunque estos son los organizadores, pues tienen que hacer su evento. Pues digo, aquí en México también hay otros que los podrían mandar, pero... Sí, o sea, es que eso no pasa ahorita tampoco. No, pero... Que vayan a la cárcel. Pues mínimo los iban a amonestar porque no se iba a hacer un evento, ¿no? Pero bueno, esto obviamente resultó en una evidente pérdida de dinero, ya que se habían invertido 3 millones de dólares y solo se vieron reembolsados 1.8 millones en las ventas previas del festival y los que sí compraron en taquilla. Estos fueron los boletos del evento. Ahí se ve que costaban 6 dólares los 3 días. Ese era el abono. Se podría decir que costaba 18 dólares si comprabas los 3 días juntos. Y si comprabas nada más un día te salían 7 dólares. ¿Y en fase 2? No, todavía no. Estaría cool, ¿no? Pero no. Pues para ese momento solo se vendieron 186 mil boletos, ¿ok? Porque ya les dije que iban 60 mil personas, no. Después fueron un friego más. Pero ahora vamos a hablar de cosas que pasaron en el festival. Vámonos a un poquito antes. Primero vamos a empezar con el tráfico. Como obviamente esto fue sobre pues un pueblo, el pueblo de Betel, en una granja, si alguna vez han ido a el pueblo de sus tíos o algo así, van a saber que pues son caminos estrechos. Son caminos de tal vez máximo dos carriles. Si no es que solo tienen uno y te tienes que hacer ahí chiquito. Y pues obviamente con la cantidad de gente que les dije que iban a hacer 60 mil personas, pues no. Ahorita les voy a decir el número estimado que se tiene. Pero pues obviamente mucha gente llegó. Las carreteras y los caminos de los pueblos anteriores estaban tan llenas que la gente simplemente estacionaba sus autos afuera y caminaban al recinto. En el caso de los artistas, de hecho, pues muchos se quedaron atrapados en este mismo tráfico y tuvieron que ser movidos en helicóptero. Porque ya ni siquiera una limosina o no servía. Es que mucha gente simplemente abandonó su coche. Fue como que de ah, pues ya lo dejo aquí y me voy caminando, ¿sabes? Pues por lo que vi caminaron de que de 11 o más millas. O sea, sí, sí fue muchísima gente. Y de hecho mucha gente se quedó en el camino porque no alcanzó a llegar al festival. Simplemente se les hizo. Ha sido de las de las top 10 atascamientos de tráfico más feos de la historia de Estados Unidos. Ok. Así de así de feo estuvo esto. ¿Cuál es el número uno? No sé, solo vi que en un video mencionaron que era el top 10, que era el que entraba dentro de ese top 10. Y bueno, fue tanta la gente que existió que se registran desde 400 mil hasta más de 500 mil personas. Gracias a que las entradas, pues como les dije, no se terminó de hacer todas las tequillas que querían hacer ni bordar todo. En la siguiente imagen se ven cómo se están pasando las rejas. Entonces, pues, pues sí, ¿no? Mucha gente dijo, ah, pues ya me voy a pasar por aquí. Aquí hay unas vaquitas, pero se escucha música. Entonces... Ahí dice gratis. Ahí dice gratis. No, pues no decía gratis, pero ya después, de hecho, en el radio se terminaron diciendo, pues ya, es gratis, ya no habían tenido otra manera. Pero mira, vendieron aunque sea un tercio de boletos, 186 mil. O sea, hay gente que compró el boleto en 18 dólares y vio a varia gente que no pagó nada. ¿Qué es esto? ¿Gelangeven? Exacto. Pero, pues sí, por lo mismo los organizadores no estaban listos para abastecer las necesidades de tanta gente. Como ya les dije, ellos tenían estimadas, pues, máximo 100 mil. Así como si les iba bien, 100 mil personas. No, les llegó el cinco veces esa cantidad. Ay, ¿cómo vendimos? No, pues no, pues digo que perdieron dinero, pero cañón. Sí, pero imagínate cuando, o sea, de primera impresión llega Tandar y dió, ay, vendí. Pues sí. Pero bueno, esto se llevó a que se acabaran las reservas de comida. Otra cosa curiosa que pasó con la comida, de hecho, es que en la siguiente imagen se ve cómo le están sirviendo. Es que como que sí le metían cosas. Como que es bien higiénico. No, obviamente no, pero se les acabó al final del primer día. Por lo que la Armada Estonidense y varios poblados vecinos donaron fruta, medicina, agua y sándwiches para hacer a jóvenes, pues, que querían sus monchis, ¿no? Sí. Sus snacks de, pues, ahí nomás querían comer. De hecho, se hizo muy famoso que les pasaban granola. Y en ese momento era muy famosa la granola porque, pues, era comida hippie, ¿no? El agua aquí, yo en casa. En casa. Facilito, mezclo mis granos, los coso. Pero sí les hicieron avena, digo, avena con granola. Eso les iban pasando de comer. Porque hubo mucha gente que para mantener su lugar adentro del escenario, pues, no se salía. Y, pues, les tenían que llevar. Iban pasando platitos, entonces, así, de granola. Entonces, fue interesante ver cómo se subió este asesimiento de comida. A esto, pues, obviamente, si hay comida y necesidades, a lo que se le suman los baños. Que en total eran solo 600 baños. Si íbamos a más o menos un aproximado, un baño, cada uno tenía que establecer a más, a un poco más de 150 personas. Entonces, pues, sí era una ridiculez, pero, pues, como eran hippies, aquí bien amigos de la naturaleza, pues, la naturaleza también es su amiga y, pues, allá estaban haciendo sus necesidades, ¿no? Totalmente. Entonces, pues, a esto, obviamente, también, pues, estos baños se descargaron de una manera que todo lo que había adentro, pues, se fue saliendo de a poco. Y, pues, ahora tenemos imágenes como la que sigue en la que se mezcló con el lodo. Y, pues, obviamente, fue algo muy insalubre que algo esperaría que aprenderían 25 años después. De hecho, 30 años después. No aprendieron, pero ya eso es para otro tema. En el que, pues, sí, sumado a esto con las lluvias, se hicieron charcos de lodo y otras sustancias, pues, pues, muy, este... Ese carnal está descalzo. Sí, ese carnal está descalzo. No, y hay gente desnuda, pues, como te digo, era muy, muy ávido a eso, ¿sabes? Pero mucha gente sí sintió un todo refugiar de la lluvia porque eran muy fuertes durante tres días, pues, no se querían enfermar los pobres. Pero, pues, obviamente, pues, sí se enfermaron. Este, hubo otros que de plano dijeron, ya, la naturaleza me dio la lluvia, la disfruto. Y, pues, obviamente, se reportaron 5162 casos médicos durante el festival, 1797 por el uso indebido de drogas. Y, bueno, ya que entramos a las drogas en el siguiente, imagínense, puede haber gente que posiblemente esté bajo la influencia de ellas. No sé, estuvieron muy felices todos, ¿no? Pues, se comenta que el festival estaba plagado de ellas, siendo la LSD y la marihuana las que más predominaban. Pero también había heroína, cocaína y muchas otras más derivadas. El consumo fue tanto que hasta artistas estaban bajo la influencia de ellas. Pero esto es curioso, ya que significó un ambiente muy tranquilo de comunidad en el que no se documentó ni un solo caso de violencia. No hay ningún hecho de que se golpearan ni nada. De hecho, esto es curioso, la única, el único reclamo que hubo de gente fue que en una granja vecina les estaban robando, este, elotes. Ok. Pero, pues, porque no había comida. Gran crimen. Sí, sí, sí. Sí, no fue mucho, ¿sabes? Pero, pues, sí, lo reportaron. Pero, pues, sí, gracias a esto, la policía, pues, obviamente, empezó a ver que había drogas porque no, no eran legales. 500 mil personas haciendo eso, pues, no es legal, ¿no? Pero como vieron a tanta gente, la policía dejó de arrestar gente porque dijo, ¿dónde los vamos a meter? Sí, sí, sí. No hay manera de que los tengamos en un mismo lugar. Y a todos. De hecho, hasta el gobernador de Nueva York en ese momento, este, decidió. Déjalo. O sea, sí dijo, sí dijo así como que, no, yo les voy a mandar. Estaban en comunicación con los del festival. Les dijo, voy a mandar tropas y les voy a sacar de ahí a todos. Pero ya como que su gabinete le dijo, ¿qué vamos a hacer? Son chavos. No, no podemos hacer nada al respecto, ¿sabes? Déjalos que se diviertan y ya, se van a ir. Dato curioso, hubieron tres personas muertas, dos por sobredosis y a uno le atropelló un tractor mientras dormía. No, qué mala, qué mala muerte. La neta, sí, pobrecito, la verdad. Y también hubo dos nacimientos. Ok. Entonces, se perdió nada más una vida, si nos vamos a... Las matemáticas, sí, sí, sí. Sí, sí. Pero, pues, hasta eso, ha habido festivales actuales con mucho más, este, fatalidad. Muertos. La verdad que sí. ¿Tú qué opinas hasta este momento del festival? Eh, me gusta, todo se ve muy salubre. ¿Y días? Sí. Lo que te he contado. Así, sin nada de saber quién tocó. Nada más vas a ver a música en festival, te invitaron tus amigos, tú escuchas puros corridos en ese momento y dices, ¿vienes? O sea, ¿corridos? No, pues, digo, estoy poniendo un ejemplo. Ah, ok, ok, ok. O sea, digamos que vives en... en California. Ajá. Y escuchas música sureña. Y en el plano te sale un viaje en Nueva York y tus amigos te dicen, vamos. Ey, divi, dom, dom. Eh, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí hubiera aceptado. ¿Había aceptado? Sin duda alguna. Pues sí, está, está bastante curioso. Pero bueno, finalmente, ahora vamos a hablar acerca de un poco de los actos que toca ahora este festival. Primero vamos a tener a Richie Heavens, que fue el que abrió el festival. Vamos a hacer más. Les voy a poner una cancioncita de cada uno. Y pues de hecho hay un buen archivo de Woodstock. Hay varias canciones que están en vivo, como por ejemplo de la siguiente banda, que es Sweaterwear. Después tuvimos a Tim Harding, por ahí. Ah, después tenemos a Ravi Shankar y a Melanie Shafka, que tocaron más o menos juntos. Pues sí, era muy hippie, como puedes ver. Sí, es bastante. La verdad es que la música ahorita tranquila. Después vamos con Arlo Gorthy. De hecho, son artistas que ahorita, si estamos a Spotify, no tienen muchos oyentes. Ese tiene 270 mil, por ejemplo. Sí está. Pues es diferente la música que he escuchado. Por ejemplo, ¿habías escuchado alguna hablar de Arlo Gorthy? No. Porque yo no. Pero bueno, después tenemos a Joan Baez, que era la principal de este día, que de hecho tocó embarazada de seis meses y ya a la una de la mañana. Entonces sí, se les retrasa un poquito el tiempo. Y también es de los actos más icónicos del festival, porque pues sí estaba embarazada y sí fue una de las voces más bonitas de esa época, ¿no? Más, pues sí, más instrumentales, ¿no? Ahora, pues este día se caracterizó, como les dije, se acabó la comida luego, luego. Ahí la gente todavía no llegaba del todo, porque había unas que todavía estaban desde atrás con el tráfico y fue pues realmente pesado para mucha gente en este entonces y todavía no se corría la voz de que era gratis. Para muchos era pues todavía tengo que ir a pagar, ¿no? Obviamente. Estamos en un mundo capitalista. Dieciocho dólares aparte. Tengo que pagar dieciocho dólares. No, pues siete si querías nada más ir un día. Sí, sí, sí. Que para qué irías un día nada más, ¿no? Digo, si ya estás hasta la chingada con tu coche, luego tener que volverte a regresar. Bueno, ya acabó. Son las dos de la mañana. Me voy a ir caminando a mi coche. No sería una gran idea. Ahora vamos al día dos en el que tenemos a actos como por ejemplo John B. Sebastian. No Joan Sebastián. John B. Sebastian. John B. Sebastian. Me robó el nombre, creo, ¿no? Pero pues tenemos por ejemplo esta de aquí. Que de hecho si se van a Wikipedia, ahí salen los CDs de todos los artistas que tocaron en el orden en el que tocaron. Entonces pues está bastante bien. De hecho hay una wiki oficial de Woodstock del 69. De los demás, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con los artistas. Por ejemplo, también tocó Carlos Santana, obviamente como no podía faltar aquí. Que pues de hecho le anunció que su guitarra nace serpiente. Y pues está bastante, bastante bien eso. También tenemos aquí actos muy, muy importantes como por ejemplo a Grateful Death. Que de hecho ellos no hay como mucha grabación, pero ahorita les voy a poner una canción. Pero porque a ellos se les arruinó totalmente su show. Porque pues como les dije había mucha lluvia. Muchísima, muchísima, muchísima lluvia en ese momento en el que les cayó en el escenario. Y de hecho sus amplificadoras se sobrecargaron. Tanto que cuando estaban tocando sus instrumentos les daban toques. Entonces pues está muy complicado. Por ejemplo una Grateful Death sería esta. Otros actos muy importantes que también se dieron por ejemplo fueron Clearwater Revival. Es un nombre la verdad bastante largo para un nombre. Es como le decían ahí nada más le decían CCR y ya CCR. Ok. La realidad totalmente. Vamos a ver a los CCR. A los CCR. A los CCR. A los CCR. Como te digo fueron los primeros que fueron los grandes del festival en podría decir. Porque jalaron a todos los demás. Y pues de ahí también tocó Janis Joplin. Que para esto ya eran las 2 y media de la mañana. O sea así de cañón se atrasó. ¿En qué? Bueno termina primero de decir todos. Es que te voy a hacer una pregunta ahorita que terminas con el día 1. Ok. Janis Joplin de 2.30 a 3.15. Entonces pues está bastante bien. La rena del blues. También miembra del club de los 27 por cierto. También podemos ahí de Who al de 5 a las 6 y media. Entonces pues está bastante bastante cool. De hecho tocaron casi todo el álbum de Tommy. Y acabaron con My Generation. Fueron como 20 y 28 canciones. Estuvo cambiando. Pues así se acaba el día 2 más o menos. Tocaron otras bandas que acabaron hasta las 8 y media. Pero pues aún así estuvo muy 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 cool. ¿Tú sí creerías aguantar tanto tiempo? Sin comer. Hasta enfrente. Sudando. Sucio. No. ¿No? No. ¿Por ver a esas bandas? ¿Hasta las 6 de la mañana por The Who? Digamos que viajas en el tiempo. Ajá. Pero o sea sí. O sea la meta es meterte hasta ahí. Es que sí ahí no había pantallas. Sí. No había manera de verlos a menos que estuviera cerquita. Entonces. No me metería hasta enfrente. Yo creo que o sea si si fuera viajero en el tiempo. Me metería tantito en Santana. Y pues ya ahí me quedo hasta las 6 y media de la mañana. Pero sí está. Pero sí te sentaría ya como a las 6 y media. Sí. No. Ya no los vería parados. No. No. Los veo sentados. Y no. Pues de hecho sí. O sea yo soy alguien. Que no come mucho en los festivales. Nada. Hasta las 6 y media. No come nada. Mucho es decir nada. Entonces pues. Una dona. Si es que le va bien al día. Pero. Si es que venimos pudientes. Si es que venimos pudientes. Ya un paste ¿no? Sí, sí, sí. Ok. No. Ni siquiera había pastes esa vez que quería. Me terminé comiendo unas banderillas o algo así. No. Estoy mintiendo. El paste ¿sabes dónde lo vendían? En Angelangeven. Sí, sí. El. Ese. No. Pero. Pastes Kiko. Sí quería pastes. Pero no había pastes en el Corona. En el Corona sí. No había pastes. Hasta le dije a Pau. Voy por un paste. No suena algo muy del Corona. Hay paste. Yo te entería más como hay una chapata o algo así. Creo que era una empanada. O algo así. Sí, empanada. Me gusta más empanada. Un choripán. Creo que iba a ir por una empanada o algo así. Pero. Después de eso sí ya. Valleó. Falleció. Entonces. Pues. Sí, no, no. ¿Tú se aguantarías? Sí. Por esas bandas sí. Sentado y sin comer. Sí. Sí, sentado y sin comer sí. Pero parado no. Es que. Es que más bien yo creo que. Lo. Lo lindo del festival es como. Que sabes que está haciendo parte. No sé si ellos. Esos adolescentes eran conscientes. Pero creo que algo en ti si te. O sea. Aunque no tengas fuerza. Es ese. Es ese push que te da. O sea. Y las drogas. Y las drogas. No. Especialmente las drogas. Pero. A ver. Hablando en serio. Supongo que te ha pasado. ¿Cuál es la ocasión en la que más. Estabas cansado en un festival. O que has estado más cansado. Yo creo que los tres días del gel. Ya saliendo del tercero. Sí. Estaba mareado. Este. Cuando caminaba. Estaba como todo así. Mi pancito así ya me rugía. Pero. El frío. Pero cuando salió Kiss. ¿Sí se te olvidó eso? Sí. No. Después de Kiss. O sea. Ok. Antes de eso no me sentía mal. Pero ya caminando. Y con el frío. Sí fue de. Ya. Mátenme por favor. Pero es. Es más bien como. Cuando estás. Cuando ya empieza la banda. Se te olvida el dolor. Sí. Tu cerebro es impresionante. Se te olvida. Se te olvida cualquier cosa. Porque estás. Frente a algo que llevas esperando todo el día. Y eso creo que. Excepto la gente que se desmaya. ¿No? Sí. O sea. Sí. Obviamente están los desmayados. Pero. Pero yo siento que es más que nada. Sí. Creo que se te olvida. Ese tipo de cosas. Y más en una experiencia así de. De intensa. Sí. Probablemente sí. Pero no vamos a pasar el domingo 17. Que empieza con Yoko Karas 3.30. Como les dije. Este festival. El sábado acabó a las 8 y media. Entonces empezaron 3.30. Tomaron un descansito de 5 horas. Fue como que. Pasa al baño. Tu bañito de lodo. Exacto. Tu. Haces un. Tu droga matutina. Tu droga matutina. Tu toque matutino. Te haces amigo de un. De. ¿Cómo es? Esa es canción de película de tragedia. Canción de película de tragedia. Pero pues. Fue un cover. Fue un momento muy, muy icónico del festival. ¿No? Y pues bueno. Después de eso. Se retrasó todo el festival. Durante 4 horas. Por una. La tormenta más grande que. Que vivía el festival. Entonces el que sigue. Que era Country Joe and the Fish. Empezó a las 8. Con lo que fue muy psicodélico. La verdad es que bastante bien. Después tenemos a. 10 Years After. Que también pues por ahí anduvo. No sé si se fue un grito en la guitarra. Si estoy sincero. Es un grito a lo Yoko. Es un grito a lo Yoko. Después tuvimos a The Band. También. Ellos estaban. Sí. Son joya ellos. Y después tuvimos por ahí también a Johnny Winter. Para esto ya eran las 12 de la noche. Entonces sí fue. Algo realmente. ¿Sabes en qué día murió el atropellado por el tractor? No tengo idea. De hecho es Johnny Winter. Con su hermano Edgar Winter. En algunas canciones. Ok. Después ya hasta la. Pasadas las 1 y media. Tocaron Blood, Sweat and Tears. Y a las 3 de la mañana. Tocaron Crosby, Seals, Nash y Young. Lo cual no sé decir. ¿Qué? Pues son todos estos artistas. Realmente muy muy diferentes. Que pues empezaron a las 3 de la mañana. Acabando con mis sets separados. Acústicos y eléctricos. Donde de hecho Neil Young. Pues fue como que de. No me queden bien estos chavos. Yo creo que es porque Neil Young es canadiense. Es muy probable. ¿Qué es esto? ¿Dónde está la miel de maple? ¿Dónde están los alces? Después de esto tuvimos a. Pues a Paul Watt, Phil Blues y a Shanana. Pero esos fueron de 5 a 6 de la mañana. A las 6 y media, 7 y media. Entonces realmente no hay mucha comunicación. Y después finalmente ya en el acto principal. Obviamente como no podía ser de otra manera. Que terminó el festival. Empezó a las 8 y media de la mañana. Jimi Hendrix. Qué raros horarios. Sí. Pero esto ya era lunes. No se vuelvan a quejar. Mucha gente de hecho. Ya se había ido. Quedaron aproximadamente 40 mil personas. Para ver a Jimi Hendrix. Y pues empezó con una introducción. Muy icónica. Que fue tocando el himno nacional. De hecho nos presentaron así. De Jimi Hendrix Experience. Pero ya después Jimi Hendrix dijo. No. Este realmente nos deberías presentar como. Gypsy, Sun and the Rainbows. No sé por qué. Yo creo que estaba grabado. Mamadas de Hendrix. Espera. Listo. Entonces está todo. Todo. Todo está aquí. Tocó muchísimas canciones. Obviamente tocó Blue Child. Star Spanglet Banner. Purple Case. Este también improvisó. Literalmente hay una canción que es. de Woodstock Improvisation. Debe cuatro minutos. Era un dios de la guitarra. No hay otra manera de escribirlo. Y pues este se televisó y todo. Porque pues si justamente. Mucha gente ya fue como que. Pues ya me voy a mi casa. Tengo que trabajar mañana. Así los hipis. Mañana se chambea. No pues imagínate. Eran 300 mil. Eran 500 mil personas. Pero no. No iban a trabajar. Pero si. O sea mínimo. Hay que ser realistas. Mínimo la mitad de ellas. Si tenían que hacer una responsabilidad. Era el lunes. ¿Tú crees? Dejé a mi mascota en mi casa tres días. No ha comido. Puede. Mi abuelito se va a caer de las escaleras. Dejé a mi cactus. Sí. Descuidado. Probablemente. Pero pues sí. La verdad es que. Con eso se concluyen. Pues más o menos los tres días. De este festival. Y pues que. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Obviamente. Pues no ganaron el dinero. Pero. Como pues sí grabaron. Todo lo que pudieron. Este. Después se realizó. Un documental. Con las grabaciones. Actos en vivos de la gente. Lo cual fue recopilado. Después en varios formatos. Que de hecho. Este documental. Ganó un Oscar. Y fue finalmente. Gracias a este. Y la mercancía vendida. Que se pudo recuperar. La mercancía del festival. De hecho. Si ahorita metes. Al sitio de Woodstock oficial. Es casi puro mercancía. Tienen tablas de cortar de cocina. Uy. Tienen vasos. Tienen todo. Lo que te puedas imaginar de Woodstock. Tienen una parte. Decida chiquita. Que dice historia. Y además es nerd. Entonces sí. Es caras. Sí verdad. Supongo que sí. Aparte con puros Estados Unidos. No revisé el precio. Pero. Si están. Si rondando los 20. 30 dólares. Y pues obviamente. Se le da. Pues un fuerte impacto. Cultural. En general. Porque. Esta fue la cúspida. Del movimiento hippie. Donde. Como tal. Toda la gente supo. Estos son los hippies. Esto están haciendo. Son 500 mil. Es un movimiento fuerte. Realmente no hay que tomarlos. Como a la ligera. ¿Sabes? Sí. Ahí fue cuando. Cuando el país. Y el mundo. Se dio cuenta de esto. Y pues sí. A pesar de ser un festival. Lleno de errores. Y cosas bien bizarras. Es uno de los más recordados. Hasta que llegó la edición del 99. Pero pues. Ese es un tema. Totalmente para. Esa es la buena. Otro video. Todavía nos faltan meses. Para llegar a eso. Porque tenemos que pasar por los 70. Por los 80. Finalmente por los 90. Y casi. 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 Llegar a los 2000. Entonces pues sí. Es una edición. Realmente todavía más controversial. Que esta la primera. Y pues si buscan el documental en YouTube. Ahí está. Gratis. Gratis. Sí. Aunque por partes. En español está por partes. En inglés sí está completo. Pero. Pero están todas las partes. Sí. Yo solo encontré el uno y la dos. No sé si había tres. Ok. Pero. Pues sí fue un trabajo muy fuerte. De hecho. Dentro de la edición. Estuvo involucrado Martin Esco. Un joven Martin Esco. Como que. Oye. Jonte aquí tus cosas. Es cine. Es cine. Pero. A ver qué armas. Obviamente tuvo un impacto cultural. También en otros lugares del mundo. Como lo fue. Pues. Nuestro país. Pero. ¿Sabes cuánto tiempo? Porque dices que hubo otro. ¿Cuánto tiempo pasó hasta el siguiente? Hasta la siguiente edición. Que obviamente no fue la del 90. La de los 90. ¿Cuál fue la siguiente exactamente? A ver. Déjame te digo. Mira. Ya encontré otra vez aquí. Woodstock Music Shop. Al menos. Tenemos tres Woodstocks. El Woodstock del 69. Después del 25 aniversario en el 94. Después del 99. Ya. Son tres ediciones. Son tres ediciones. La del 94 es la que nadie quiere. Supongo. Pues sí. No. O sea. Fue el aniversario de. Fue conmemorativa. Fue conmemorativa. Así es. Que. Pues sí. Tuvo. Elementos en común. Como dice. Lluvia. Mucha gente desnuda. Drogas. Alcohol. Pero pues ya estaba mucho más controlado. Y de hecho se replicaron actos como Joe Cocker y Santana. Ok. En la edición del 94. Pero. ¿Sabes quién más estaba en ese cartel? ¿Quién más estaba en el 94? No. O sea. Te estoy preguntando. No. No sabes. No tienes el latazo. Ah. Espera. Pero pues no. En el. Pero. Marios. No. Si había más. Teníamos por ejemplo. Adelante Chili Peppers. Green Day. Violent Femmes. Nine Inch Nails. Metallica. Primoz. Cypress Hill. Y Melissa Ettrich. Con 350 mil personas. El del 94. Ok. Porque ese fue una de que está saliendo bien. El 94. Todavía se puede hacer. Vamos bien. Que de hecho ahí ya estaban en 135 dólares los boletos. Ok. Pero ahorita. ¿135? O sea saltó tanto el precio. Sí, sí, sí. De la bono. Ok. De la bono. No se lo hace. Pero solo siguen siendo 3 días. Sí, sí, sí. Pero sí fue de hecho. O sea no fue en la granja de Max Yasur. Que de hecho está resguardada ya ahorita por Estados Unidos. Hay una placa que dice aquí fue Woodstock. Y ya. Y yo creo que el señor ahí feliz. Tu foto. Tu foto. Sigue mi boy. No obviamente no. Pero debería de poner una foto de él. Él era un señor chido. Sí, sí, sí. Pues le rentó la granja. Se subió al escenario. Dijo. Que haya música. Sí. Haces esa madre Airbnb ¿no? Pues sí. La neta sí. O sea. Es una granja. Como tal es literalmente una granja. Pero hay una casa. ¿Dónde? Sí, sí, sí. O sea eso lo puedes meter a Airbnb. Aquí fue Woodstock por ejemplo. Pero bueno. Ahora como les dije hay consecuencias para nuestro país. ¿Qué nos tienes? Eh sí. Eh. Hay una consecuencia muy bella. Bastante atractiva. La cual se llama Avándaro. Eh. Avándaro. Eh. Pues fue un festival. Este sí fue el primer festival que tuvimos en México. Eh. De manera así totalmente. De manera totalmente. O sea no hubo un festival de. No pero las ferias no cuentan entonces. No es que también fue pionera en eso. Pero. O sea no había ferias de pueblo. No sí había ferias de pueblo. Pero. Eran las corridas. Pero en tu feria. Sí no había ferias de pueblo de hoy. Este. Pelea de gallos. No pero pues sí había marea. Pelea de gallos. Dardos. Jimi Hendrix. No. O sea era más como. Oye que grande eh. O sea si hubiera. Tiro al rifle y después Jimi Hendrix. Tiro al rifle y Jimi Hendrix. Eh. Sí. Este. Los juegos de feria de México son buenos. Sí 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 sí. Y aparte apostar por las peleas de gallos. Son buenos. ¿Tienes algún familiar que ha ayudado a Avándaro? Sí. ¿Quién? Mi tío Gerardo. Ok. Un saludote a mi tío Gerardo. Lo quiero mucho. ¿Te ha contado algo? Drogas. Es lo único que te dijo. O sea no nos quiso decir. Fue como que mi hermana era la más insistente en la pregunta. Fue como que. ¿Y qué hiciste? ¿Y qué hiciste? Sí. Pues ya sabes. Mi hermana no sé. ¿Hace cuánto le preguntó? Como dos años. O sea no estaba chiquita todavía. Pero sí. Ok. Y cuando tiene la oportunidad le pregunta. Como que siempre surgen esos temas. Siempre surgen dos temas en mi familia. El 68 y Woodstock. Sí sí sí. Entonces. Sí siempre como que. A Avándaro. A Avándaro. A Avándaro sí. Pero bien. Yo estaba todavía con la mente de Woodstock. Muy bien. Pero pues sí. ¿Tú? Yo no. Yo no tengo ningún familiar. Mi abuelo. Mi abuelo no fue verdad. O sea la próxima que hubieras admitido. ¿Qué ahora le vas a preguntar? ¿Cómo estuvo? No sé si sea la mejor pregunta de introducción. Oiga don una duda. ¿Usted se drogó en Avándaro? Pero. No. Pero pues de otra cosa. Digo ya que ya estás desinformado. O sea aterrizo el tema. Si lo pivoteo un poco. Tal vez. Así de. O sea ya sabes la respuesta. O sea sí. Pero. Pero no voy a llegar a decirle. Oye me dijeron que estuviste en Avándaro. ¿Qué tal se puso? No. Pero pues. O sea de que. Hoy hablaremos de un hito para el rock en español. Un hito para los festivales en México. Y un día histórico que no solo cambió el rumbo político del país. El cómo se percibe a la juventud. Y a la música en general. Fue el día que miles de jóvenes se unieron. E hicieron vibrar a un país completo. El día que la música. Superó cualquier obstáculo. Prejuicio. Y división entre clases y personas. El día en que un colectivo. Vio a Baby Batis. La Janice Joplin mexicana. A Jesús Corona. El Jimmy Page mexicano. Estamos hablando del día del guxto mexicano. El día de Avándaro. Sobre ruedas. Del 70. A ver. Este fue un fenómeno bastante interesante. Pero. Esto va a aterrizar en esto. Que es México. A principios de los 70's. México vivía. Todo lo impulsado por la década anterior. Del rock and roll. Que pues. En un principio era un ritmo agitado. Bailable. Y sobre todo era muy rebelde. En México se apuntaba. En un principio. Invisaron con covers. Incluso versiones propias. Pero todas eran en español. Ese era como el común denominador. Casi todo se era en español. Y pues tenemos a figuras en ese momento. Con tu cabeza. En mi ombro. Yo si he escuchado eso. Y de hecho cuando empiezo a escuchar el. Digo. Ah. Que rolón. En esa época tuvimos figuras como Enrique Guzmán. César Costa. Manolo Muñoz. Los Tintons. Los Locos del Ritmo. Y los Jackie. Aquí destacaban en ese momento. Que también. Que para el gobierno y la sociedad. Conservadora era música que dañaba. Las buenas costumbres. En ese momento. Ocurrió un fenómeno bien interesante. La verdad. Que son los cafés cantantes. Que eran los cafés cantantes. Los cafés cantantes. Eran salones. Que eran cafeterías. Pero quitaban las mesas. Las hacían a un lado. Y a cierto horario. Tocaban música rock. Y podías ir a bailar. Básicamente. Que era algo que pues. Si había bailes. Pero era como más lento. Un poco más meloso. Y estos pues eran básicamente de. Sacúdelo. O sea. Entonces. Pues eran. Eran estos cafés. Que pues. Era. Eran. Pues sí. Para la juventud. Como tal. Pero había. Para el gobierno. Si estaba total. Hecho. Total mal. De hecho. En ese momento. El. El. Nada. Hijo de perra. Díaz Ordaz. Buscó vetar el género completamente. Ya que. Para él. El rock. Era alteración. Bueno. Y de pandillas. Que básicamente era música. Pues. Pues sí. Era. Era básicamente algo a lo que. En ese momento. Ese presidente le tiene mucho miedo. Sí. Pero. Después pasamos a otro fenómeno. Se consecutivo. Que fue la onda chicana. ¿Por qué la onda chicana? ¿Qué significa chicano o chicanos? Básicamente. Después de estas. Primera ola que les dije. De bandas que hacían covers. Pero los pasaban español. Llegaron estas. Ondas chicana. Que eran bandas. Que cantaban las canciones. En el idioma original inglés. Y que empezaban a producir sus propias canciones. En inglés. Esto que quiere decir. Que traían nombres. Por ejemplo. Como los Dog Dogs. Peace and Love. Three souls in my mind. Que son bandas mexicanas. Pero que tenían nombre pocho. Por eso eran bandas chicanas. Ok. Ok. Y pues que al final. Todavía para el gobierno fue. Todavía aún más lejos. Porque aparte ya era en inglés. Sí. Ya. Esto para ellos. Esto significaba. Ellos ya tenían antecedentes de años atrás. Con lo de los hippies. Sí. Entonces. No querían que se replicara. No querían básicamente que se replicara. Pero. Ahí tenemos como. Ahí. Ahí. Ahí es la línea del tiempo. Ahora vamos con una pregunta. Que es plantearla. Que es. El por qué. Por qué el festival. En este momento están viendo a Margarita Margo Glant Shapiro. Esta. Esta señora que están viendo. Nació en el seno de una familia judía. Que emigró a México. En. Desde Ucrania. En la década de 1920. Ella es una escritora. Enseñista crítica literaria. Y académica mexicana. Sus obras reflejan su compromiso. Con temas como el erotismo. Sexualidad y cuerpo. Además de migración y memoria. Fue elegida en el 95. Miembro de número. De la academia mexicana. De la lengua. Y tomó posesión el 21 de noviembre. Del 96. Es como. Él tenía ponido a Tosca de la música. Algo así. No sé si él tenía ponido a Tosca de otro lado. Él tenía un apellido bien chiste. No. No es de la música. Porque era escritora también. Ok. En 2004. Le fue otorgado el premio nacional de ciencias y artes. En el ámbito de lingüística y literatura. Ahora. ¿Te caería bien si la conocías? O sea. Tú la ves y dices. Le pides fiado. Ahora es la mamá de uno de mis amigos. ¿Le pides fiado? Sí. ¿Le pides fiado? Pues no. Ella acuñó una frase. Acuñó cierta frase. La cual era. La onda. Estás en onda. Estás en onda. Pero. Ella lo utilizaba para referirse despectivamente a los jóvenes. Ah. Ok. Que producían. Que eran unos jóvenes que básicamente pues eran los que escuchaban un tipo de música. Y ellos lo llamó como ellos son la onda. Lo cual es negativo. Entonces para ella básicamente era el inicio de los hippies mexicanos. Ok. Hipitecas. Así les decían aquí. De hecho el sacerdote católico. Que después se descubrió que tenía demandas. Enrique Marroquín los bautizó de esa manera. Pero bueno. Pasemos a lo siguiente. Para ella era que. Pero le salió mal de cierta manera. Decirles así. Porque lo adoptaron los jóvenes básicamente. Y por eso es que tu tío. Cuando le enseñas algo padre. Hoy te dice. Oye que buena onda mano. Es por eso. Por eso es lo de la onda. Entonces ellos lo tomaron como un movimiento literario y social. Que fue lo que fue la diferencia con los hippies de Estados Unidos. Porque acá lo tomaron primero como movimiento literario. Entonces la onda. De ahí vienen todas las veces. Oye que buena onda. Oye que onda. Entonces de ahí es la onda. Así que esa cuñada. Ignacio Trejo Fuentes relató en su artículo. La literatura de la onda y sus repercusiones. Lo siguiente. Los jóvenes especialmente los capitalinos de la década de los 60. Usaron como muletilla la palabra onda. En diferentes expresiones para referirse a ciertas pertenencias. Y a una y a un estatus determinado. Y a estar en un estado de ánimo bastante bueno. En este movimiento estuvo formado por jóvenes que pretendían una ruptura con la literatura tradicional a través de un lenguaje más abierto y franco. Manifestando un profundo desacuerdo con el régimen autoritario del llamado PRI. Pero no lo podía expresar abiertamente por lo que escogieron la literatura irreverente como medio. En la que tocaran temas como la guerra de Vietnam, las drogas, el rock and roll, el sexo y otros. Todos ellos que eran considerados super temas tabú en general. Ahora, vayasemos a lo siguiente. Este movimiento es considerado en muchos aspectos como contracultural. O sea que iba completamente con todo el tema cultural que tenía, básicamente. Y ha funcionado, pero funcionó como una válvula de escape a problemas tan graves como los que venían. Ya que era una generación de jóvenes que fueron silenciados dos años antes. Uno de los hechos más lamentables, cobardes y tristes de nuestro país. El cual fue Tlatelolco del 68. La literatura de la onda es fundamentalmente de temática urbana. Y tiene como argumento las visiones de jóvenes que se expresaban según un nuevo tipo de lenguaje realista. La música pop y el rock and roll y su manejo desenfadado de la vida en esas condiciones que incluían a menudo el uso de drogas. Obviamente es lo que se replicó. Pero este movimiento empezó a crecer. Tuvo muchos adeptos. Los jóvenes empezaron a reunirse. Y pasó algo bien, bien interesante que no haya pasado en mucho tiempo. Básicamente las personas de la clase social que fueran. De clase alta en México, de Ciudad de México. Hasta la clase más baja de comerciantes. Se empezaron a reunir juntos para este movimiento que era la onda. Se empezaron a juntar clases. Lo cual era algo que incluso entre papás era pues bastante inédito. Porque era como de. Oye, ¿por qué te estás juntando con el moreno, hija? Entonces desde ahí estaba como fue algo bastante impresionante en el momento. Sí, sí, sí. Y llegó un clímax en el que pudo juntar todo esto al doble. El clímax se llamó Bandaro. Pero vamos antes del festival. Primero que nada, como en pantalla está viendo el boleto. El boleto costó en 25 pesitos. En ese momento. Ahora, el gobernador del Estado de México, porque Bandaro está en Valle de Bravo. En ese momento era Carlos Can González. Figura en general aquí en México, para los que no lo sepan. Era un señor bastante corrupto de lo peor. Pero sorprendentemente autorizó a Bandaro. Pero bajo su defensa, años después dijo que lo autorizó. Porque le dijeron que era una tardada mexicana. Que no tiene sentido. Pero a ver, ¿qué circuito a Bandaro? Circuito a Bandaro era una famosa carrera de autos que se detuvo en el 69. A causa del fatal accidente del piloto Moisés Solana. Se murió. Sí. Los hermanos Eduardo y Alfonso López Negrete. Propietarios de los terrenos del circuito y de las empresas promotora Go. El alto ejecutivo de la empresa, Macan Ericsson. Justino Compeán, junto con el promotor de Telesistema Mexicana. Hoy Televisa. Ok. Luis de Llano Macedo. Quien producía la sección de La Onda de Bookstock. El cual era un programa que se transmitía en México. Conducido por Raúl Velasco. Esas personas fueron el grupo fundador, por así decirlo, de esta parte. Porque, como tenían un programa que se llamaba La Onda de Bookstock. Obviamente, ellos querían replicarlo de una manera, pues, bastante importante. Porque era un hito. Obviamente, desobedeciendo completamente al papá gobierno. Luis de Llano, a su vez, invitó a su coordinador musical de su entonces libretista. El músico y empresario Armando Molina Solís. Líder del grupo La Máquina del Sonido. A Molina, le dieron un presupuesto asignado de 40 mil pesos de ese entonces. Se le encomendó contratar exclusivamente a la Revolución de Milano Zapata y a Javier Batiz. Ambas bandas mexicanas de ese momento bastante prometedoras. Javier Batiz siendo hoy uno de los máximos representantes del género y un compositor bastante destacable. Pero, al estos declinar y tras una serie de juntas entre Molina y los representadores. Se cambiaron las fechas y se contrataron a 12 grupos de también muy alto nivel. Pero que no les cobraron tanto. Porque Javier Batiz en un inicio dijo que no quería. Porque no quería ir a un festival. Creo que más que nada fue que se lo vendieron mal. Sí, fue como que le quise a su festival. Fue como de, oye, ¿quieres venir a un lugar de carros a cantar un rato? No sé, se lo vendieron mal. Por cierto, como dato extra, Javier Batiz años después se arrepintió toda su vida de no haber ido a este festival. Pero se contrató a 12 bandas de muy alto nivel y a cada uno les pagaron 3 mil pesos. A todos, por igual. A todos. 3 mil, a todos parejo. No te gusta, no llegues. 3 mil parejo. ¿Quieres más? No. Se acordó que tocarían a partir del sábado 11 a las 7 pm. Concluyendo el domingo 12 a las 8 am. Cosa que obviamente no pasó. Pero ahorita vamos a eso. Para dar paso. Pero ya fue de toda madrugada. Sí. Para dar paso a las carreras. Porque el plan original era, tocaban y luego iba a haber una carrera. Ok. Ese era el plan original. El boleto, pues como ven, tuvo un costo de 25. Y se vendía en agencias Chrysler Automex 24. Y obtuvo una fuerte publicidad en Radio TV, aparte, gracias al apoyo de Jacobo Saludovsky. El cual en sus programas también mencionó de, este fina banda, ¿no? Pueden venir a una carrera y a ver bandas. Ahora, en un inicio se pensó que era un máximo de 25.000 asistentes. Máximo. Máximo de 25.000 asistentes, sí. 122 pilotos y 12 grupos mexicanos con una posible inclusión de algunas bandas estadounidenses. Eso era lo que esperaban. Dos semanas privadas al evento pasó algo que debió alarmar. Lo dijeron, es normal. Los cinco hoteles de Valle de Bravo, porque solo había cinco, ya estaban reservados y a tope todos. Chale. La seguridad estaría a cargo del jefe de policía judicial del estado, Cuauhtémoc Cárdenas. Quien dispondría de 200 agentes estatales, 120 soldados tropa y 50 agentes especiales de gobernación, los cuales no fueron suficientes. Entre el coordinador Eduardo López Negrete y el alcalde de Valle de Bravo, Juan Montes de Ocalosa, se acordó que no se vendrían licores. Las cervezas serían vendidas solamente acompañadas con comida y se instalarían retretes movibles. Ajá. Pero ahora vamos a la siguiente parte durante el festival. Se menciona por testimonios que por mucho, por esa mañana del 11, toda la población de Valle de Bravo vio llegar en motos, en camiones, caminando, en tractores. A miles, en caballo, en caballo, a miles de jóvenes llegar camino arriba, pero era algo que realmente no era normal tanta aglomeración de personas. De hecho, en ese momento, muchos de los vecinos de ahí pensaron que ya iban a, que ya iban a matar a estudiantes otra vez. Entonces, ahí dije donde no sé por qué hay tantos. Escúndanse. Pero, desde el jueves 9, primer día de Soundcheck, el número de asistentes comenzaba a llegar en cantidades no esperadas porque no tenían que llegar tan temprano, pero estos güeyes desde el 9 ya estaban ahí. Desde el jueves llegaron muchos. A las 6 a.m. del sábado, se concretó comenzar con el festival con un pre-festival. A las 11 a.m., Carlos Baca sube al escenario, hizo una sesión de yoga y conferencia sobre ecología. Es como el güey de Puerto Caldemán que se subió ahí. No hay nada más hippie que eso. Eduardo Sáenz, Sabiñón y Grupo de Tato Experimental de la UNAM interpretaron la rock ópera Tommy de The Who con Carlos Stewart. Luego hicieron las siguientes obras de tradición en este orden. La Ley de Herodes, Zafiro, La Sociedad Anónima, Soul Masters y La Fachada de Piedra con Larry Sánchez. La Ley de Herodes ha estado interesantes. Sí, entonces hicieron como, primero hicieron como todas estas obras porque, aunque no lo creas, este pedo se me hizo mucho más cultural que Gutsuk, por ejemplo. El sábado 11 por la mañana se acordó que la carrera sería suspendida, ya que el número de los asistentes que llegaban al lugar sobrepasaba toda expectativa consecuencia de esto. El circuito a bandero sería suspendido y, de hecho, por muchas décadas no se volvió a hacer una carrera ahí por miedo de que si no se ven una carrera ahí, pensaron que otra vez se iba a llenar de chavos. Más que nada. Pero bueno, vayamos con las fallas técnicas que el festival. El festival tuvo muchas fallas técnicas. Los asistentes invadieron el área exclusiva de los músicos, las torres de iluminación, como pueden ver, y la lluvia llegó a algunos momentos del sábado y causó un gran lodazal. Pues de hecho, bueno, también no lo mencioné, pero en Gutsuk pasó lo mismo, pero les dijeron, oigan, se pueden bajar, por favor, y se bajaron. Sí, aquí no. Aquí no, aquí no. Sí, aquí realmente no. De hecho, todos estaban montados. Sobrevivieron por tres días compartiendo la lluvia y el lodo. Eso fue un intento de tener una identidad propia. Francisco Martínez Gallardo, el jefe del cuerpo médico y del improvisado hospital que se localizaba bajo el escenario, comentó. Hubo un caso de apendicitis, 20 intoxicaciones con pastillas, 50 con marihuana, 5 de cohesión alcohólica, 5 de gastroenteritis y algunos descalabrados con fractura de tobillo y un quemado. ¿Qué le habrá pasado al quemado? No tengo idea, ese es el contexto. No lo encontré. Busqué quemado a bandaro y no me apareció nada. Pero hubo un quemado. Ahora, a los organizadores les salió esto de las manos muy rápido. Realmente ya no sabían qué hacer. Y muchos de los asistentes pensaban que iban a ir a un concierto al aire libre, pero que iba a ser muy pequeño y de repente se empezó a juntar mucha gente. Mucha gente, de hecho, no sabía dónde estaba bandaro para empezar. Mucha gente sigue sin saber dónde estaba bandaro. Entonces muchos llegaron a base de preguntas y mucho más interesante, muchos ya no necesitaron que preguntar porque veías a un chavo en una pick up ahí. Decías, oye, él va para allá y se empezaron a seguir y dicen que desde Ciudad de México el tráfico era tal que realmente ya no tenías ni siquiera que ir preguntando. Solo tenías que seguir las camionetas. ¿Te imaginas un tráfico aquí en Toluca? Sí, 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 exactamente. De hecho, el audio era muy deficiente, ya que en México no había un equipo de sonido moderado y era pues básicamente de muy primitivo. De hecho, se mencionó ahora en la escuela de primaria tendría mejor equipo de sonido que a bandaro en ese momento, pero eso no importaba. El escenario estaba montado sobre unos andamios que usaban los albañiles y claramente se veía una estructura sumamente frágil, pero pues en ese momento realmente no importaba. Pero ahora vamos a pasar a las bandas que tocaron ahí. Se las voy a decir un poco rápido porque muchos de ustedes creo que no los van a conocer, pero les haré mención de cada una de ellas porque creo que vale bastante la pena. Primero vamos a empezar con los Dog Dogs, los cuales si recuerdan ya los había mencionado antes, ya se los había mencionado cuando mencioné a las bandas que estaban en auge a las chicanas. Y pues ellos la verdad es que es una banda que me puse a escuchar y están muy buenos, son muy, muy buenos. De hecho, me puse a escuchar 15 éxitos de los Dog Dogs y brutal álbum, escúchenlo. Por ejemplo, les voy a poner esta canción que se llama I Got My Emotion o Estoy en Onda. Muy ad hoc, entienden el movimiento básicamente. Entonces era un sonido bastante atractivo para mucha gente. Y la verdad es que sí se... De hecho, hoy ya está cantando y no se escucha. Pero sí eran grupos que estaban bastante bien. También tenemos a El Pirogo, La División del Norte, que fueron los que ya les mencioné. De hecho, La División del Norte tuvo una participación bastante interesante con una canción que se llama Baby Don't Let Me, el cual sorprendentemente mucha gente empezó a corear porque aparentemente era una canción sumamente popular en Ciudad de México. Ok. Porque, de hecho, si la escuchas así, probablemente ni siquiera sabes que es una banda mexicana. Sí, no, no. ¿Sabes? O sea, si nada lees Baby Don't Let Me y escuchas esa parte, no lo sabrías. O sea, si no ves la portada, que por cierto es Pancho Villa, pero La División del Norte estaba también ahí, Tequila. Y luego tenemos uno que fue un hito, que fue Peace and Love. La banda Peace and Love interpretó los temas Marihuana y We Got the Power, que eran considerados controversiales por la sociedad mexicana. Ricardo Ochoa, cantante de la banda, lanzó palabras altisonantes en directo y como el festival se transmitía en vivo a toda la república, vía Radio Juventud, algunos segmentos de la sociedad vieron esto como una clara falta al civismo y como el supuesto inicio de una revolución que se iba a desatar. Pero al final nada más fueron coros que retumbaron enormemente, que eran canciones que sonaban en ese momento. Y pues creo que sí es un momento muy importante. ¿No canta? Entonces, dicen que fue el momento en el que hubo más coros en todo, entonces eso fue importante. Ahora, yo les voy a mencionar algo que me sorprendió muchísimo, que de hecho, si hubiera sabido de esta banda, lo hubiera puesto en mi top álbumes de esta década, porque en serio es brutal lo que hicieron. El Ritual es una banda que nada más sacó un único álbum en toda su discografía, solo tienen un álbum, solo existe un álbum de ellos, pero suenan a un Led Zeppelin enfermo. Y ellos, para que vean, ellos para mí son el Carlos Vela del rock mexicano. No les gustaba. Lanzaron un álbum, nunca lanzaron otro álbum, pero tienen un... Un único álbum, no hay nada más. De hecho, hay una recreación en 2014, pero son ellos mismos. No sé realmente por qué nos siguieron, pero es muy impresionante. También estuvo Bandido, Los Jackie con Mayita Campos, Tina Blanca, El Amor, y por cierto estuvo Trill Souls in My Mind. ¿Por qué son importantes Trill Souls in My Mind? Porque el vocalista era un joven Alex Lora. Muy joven. Muy joven Alex Lora. Entonces, en ese momento, para un poco de contexto, fue la primera banda que tenía él. Y de hecho, creo que esta sí la conocía. ¡Órale! Todavía no cantaba. Es que sonaste más toad. Pero sí canta diferente. Sí la toca con el Trill, ¿no? Sí, también. O sea, estas canciones a ti se dan como meh, pero tu tío se emociona feo porque en ese momento fue una locura. Entonces, muy bien. Pero... ¿No sale en el comercial de Total Play? No, es otra canción del Trill. Ah, ok. Pero sí. Pero ahora, ¿qué pasó después del festival? El presidente Luis Echeverría Álvarez acordó de enviar 300 autobuses con capacidad de 50 pasajeros cada uno para ayudar a recoger al público. Un joven dio la noticia. Un aplauso para Luis Echeverría que nos va a mandar 300 camiones de 50 pasajeros para el regreso. A todo dar el chavo ese. Esta noticia dio al entonces presidente Luis Echeverría un raro aire de aprobación entre la multitud hipiteca. Aunque los caminos resultaron insuficientes. Bueno, Luis Echeverría realmente es más horrible que... Bueno, están como ahí a la par con Díaz Ordaz. Creo que es peor Díaz Ordaz. Sí. Entonces, de hecho, en su momento fue algo tan increíble porque fueron personas de todas clases sociales, por así decirlo. Y de hecho, sí es verdad que hubo mucho descontrol. De hecho, después se dijo en noticieros que fue una orgía de hippies. Lo cual es exagerado un poco bastante porque sí hubo bastante gente que consumió obviamente marihuana. Pero a diferencia de Estados Unidos, en México, principalmente Ciudad de México, no existía tanta apertura a consumir cualquier tipo de sustancia. Porque simplemente por temas culturales, por temas de incluso de que no había... No había dealers. No había dealers, básicamente. Pues la gente no tenía un acceso tan fácil a estas sustancias. ¿Te imaginas ser dealer en ese momento? En la banda, ¿no? En cualquiera de los dos festivales. Qué buen negocio. Qué súper buen negocio. Y entonces muchos de estas personas fueron ahí a probar porque muchas de esas personas que estaban ahí era la primera vez que estaban probando esas sustancias. Por eso fue algo tan impresionante. Obviamente hubo 400 mil 500 pálidas, pero fue la primera vez de muchísima gente porque fue el momento, el ambiente adecuado y sobre todo que se los vendieron en un momento como... Es el bookstock mexicano. Entonces fue como de es lugar y al final sí lo fue. Ahora, en ese momento Echeverría procedió a destruir el movimiento de la onda en su totalidad. No estaba la onda el chavo. Las reuniones masivas quedaron vetadas. Canciones de éxito como Abandaro de Rosario, Seguir el Sol de Pájaro Alberto y Caminata Cerebral de Love Army. Y otras más fueron prohibidas en la radio. Y los loculatores de Radio Juventud, Félix Rubano Méndez y Agustín Mesa de La Peña, fueron suspendidos de sus labores. Y de hecho mucha gente también fue destituida porque apoyaba en general al festival. Y sí le pagaron a los medios para que inventara noticias de masos que eran un poco más amarillistas. Ahora, encabezados como música, drogas y sexo, el frenesí de Abandaro titulaba la revista Alerta, mientras que la revista Alarmar escribió en su portada El Infierno en Abandaro. Asquerosa, orgía hippie. O sea, los dos totanizaron. Sí, 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 totalmente. Entonces... Hay una banda que se llama El Ritual. Hay una banda que se llama El Ritual. Ojo, ojo, ojo. No, eso no va con los valores. Al amar los proyectos titulares, el presidente Luis Echeverría llegó a prohibir algunos conciertos de rock, sino que fueron todos. Aunque Abandaro ya no había logrado siempre entenderlo convertirse en un hito en la historia de la música moderna mexicana y en una gesta de la juventud del país. Lo que nos lleva a lo siguiente. Los Ollos Funkys. ¿Has oído Los Ollos Funkys? No, mi verdad. Son divertidísimos. En su momento, cuando fue a todas estas bandas que tenían contratos, incluso con disqueras o contratos para ir a programas, se los votaron a todos. O sea, de hecho... O sea, fue la edad negra, fue la edad medieval de la música mexicana. Feo. La pasaron muy, muy mal. De hecho, Alex Lora... De hecho... Lo encerraron en un clóset. No lo encerraron en un clóset, pero sí fue de las razones por las que cambió al tri. Sí, sí. O sea, de hecho, fue el que salió mejor parado de todas las bandas que fueron... De ese festival, porque a todas las intentaron echarlo de cabeza como pudieron. Eso dio el nacimiento de Los Ollos Funkys. Los Ollos Funkys eran estos lugares de terracería, feos, escondidos, un hoyo, en donde se tocaba esta música que estaba completamente vetada. Y de hecho, hubo muchas anécdotas de que a estos Ollos Funkys llegaba el ejército directamente. No, man. A pegar. O sea, no a sacarlos. Llegaba a pegar. O sea, llegaba a pegar, destruir instrumentos y mil cosas. Entonces, fue totalmente un retroceso en la música, porque realmente ya no se podía hacer música. Entonces, fue un retroceso total que le dio en la madre en general a la música rock en México por estos idiotas. Pero, ese estancamiento duró 14 años. O sea, en 14 años no hubo ni buena música, ni álbumes. Y básicamente la música que sonaba en radio era autorizada directamente por el gobierno. O música extranjera, porque está en inglés. Y como está en inglés, no lo entienden. Entonces, no es tan malo. Pero, fueron 14 años de sequía. Hasta que, afortunadamente, el movimiento rock en tu idioma, encabezado por Sade Estéreo, Venenitos Verdes y Hombres G, pues le dio como paso. Y fue entonces que el único hombre que podía hacerlo, regresó. Ya que el vocalista de Three Souls Mines, Alex Lora, con el Tri, sacaría triste canción que cambió totalmente el rumbo de la música. Suena el sueño. Es que sí suena como todo. Suena como todo. Pero, en la siguiente imagen que están viendo, es nada más como para entrar como en conciencia. Esta madre es el Vive Latino de 2013. Que fue uno de los Vive Latino que tuvo más gente. Fue en el que vino Blur. Y, por muchas personas, de hecho, mi hermana fue este Vive Latino. Mucha gente en algún momento dijo que, dijo, ah, fue como a Vándaro. Pero, a lo que vamos, es que esto que están viendo aquí, no se podría sin que hubiera pasado a Vándaro en un momento. No hay Vive Latino sin a Vándaro. De hecho, no hay Corona Capital. No hay a Vándaro sin Goodstock. Entonces, creo que fue algo irrepetible. Creo que fue el día en que, en realidad, pusieron a temblar a México. Que incluso pusieron a temblar al gobierno porque pensaron que otra vez iba a pasar algo así. Y, pues, que al final fue un día en el que dieron a conocer que la música realmente podía mover a masas de una manera increíble. Y que, más allá de que solo fuera música en inglés, más que esa promesa de, tal vez viene alguien del extranjero, no vino nadie. Pero, realmente, a nadie le importó. Dijeron, tal vez. Dijo, tal vez. O sea, era la promesa. Era Carros y tal vez viene alguna banda extranjera. No vino ninguna. Pero, aún así, no fue necesaria. Porque, realmente, la música que se vio ahí y el nivel de frenesí, el nivel de felicidad y el nivel de unión fue algo que se ve muy rara vez. Pero, es algo que nos brinda la música al final del día. Y, por eso, es que esta foto es la foto. De hecho, es increíble en general. Entonces, de hecho, como pueden ver, la bandera, está la bandera mexicana. Pero, en lugar del águila está el signo de amor y paz. Entonces, fue un momento, creo que, histórico. A Vándaro fue un antes y después en los festivales masivos. Fue el primer festival masivo. Y, vaya, que fue masivo. Y, pues, sí, fue un momento bastante impresionante la música en general. Y, pues, nos habla de qué tan lejos puede llegar la música y hasta qué punto puede llegar. Y, en un país que venía de un movimiento, pues, muy fuerte. Como lo dices, en el 68 es la flor. Y, a Vándaro, por eso es tan recordado y por eso es para muchos. Y, creo que es una opinión súper válida totalmente. Es el festival, es el mejor festival que ha tenido este país. Entonces, porque hay gente, porque ha sido esta investigación. En los documentales de todo esto, en YouTube. Siempre hay un denominador común en el que los señores sí dicen como de... Es que este festival no es nada comparado al vive latino. Y estoy completamente de acuerdo. Porque fue un momento que realmente no se había visto nunca. Entonces, este es el abuelo del vive latino, básicamente. Y este es el abuelo de muchísimos festivales. Y, pues, gracias a esos pequeños... Y tu abuelo tal les fue. Y tu abuelo tal les fue. Pregúntale. Y gracias a todo este fenómeno, gracias a estos Café Bars, gracias a las bandas chicanas, gracias al movimiento rock, gracias a los hoyos funkys. Es que hoy puedes disfrutar de escuchar esta música sin ningún tipo de repercusión. Pero todo empezó por algo. Y el principio de esta historia la verdad es que es fantástico. Pero bueno, esto fue el abadero. Donde sacamos los trapitos al sol. Espero les haya gustado mucho el video. Espero se le hayan pasado bien. Creo que duró un poquito más de lo esperado. Pero, pues, espero lo hayan disfrutado. Díganos en comentarios qué les pareció. Si aprendieron un poco más de estas historias. Si le parecen su outfit atinado. Y, pues, nos veremos el viernes con un nuevo video. Y nos veremos el martes, pues, ya con una historia tal vez nueva. O tal vez no. Tal vez completemos el mes de los sesentas, quién sabe. Pero, hasta entonces, gracias por el video. Comenten si les gusta. Y, pues, en un futuro, si les gusta esta crónica. Podemos hacer una crónica diferente. Porque nos queda un bookstock, pues, bastante impresionante. Y, pues, de ahí nos podemos derivar a otras cosas. Pero, pues, fue una década bastante buena. Muy buena música. Y, pues, nos vemos el viernes con un nuevo video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!